Hola, buenos días. Voy a hablarles hoy de un tema que he leído en el periódico que es otra vergüenza de esta España donde vivimos. Porque yo me acuerdo que era yo joven, posiblemente estaba en la mili o un poco después, que salió el tema de la talidomina. Talidomina era un medicamento que lo han tomado muchísimos, decenas de miles de españoles y que se descubrió gracias a un médico español en Alemania, se descubrió en Alemania, precisamente, y era una fábrica alemana de farmacéuticos. Y bueno, pues, eso hace 50 años. Increíble, 50 años. Muchos, posiblemente, de los que se quedaron inválidos, sin manos, algunos, algunos salían con una pierna así, pero la otra no, las manos más cortas, bueno, el cerebro distorsionado, o sea, eran personas que se han quedado discapacitados para toda su vida. Para estar en sillas de ruedas, la mayoría. Y bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué eso ocurrió en tiempos de Franco? Pasó en tiempos de Franco. Y que hoy día, 50 años después, 50 años después, que se dice muy pronto, no 6 años, ni 10 años, que ya sería demasiado, no, ahí lo han tenido entretenido, porque, vamos, 50 años, eso es imposible, yo creo que en ninguna justicia del mundo puede haber un, un caso, que se retenga, que se mantengan ahí en un cajón, porque es lo que han hecho, meterlo en un cajón y olvidarse, porque era una empresa alemana de medicamentos. Que ella misma sabe que, que había puesto conscientemente, se habían vendido en España, un medicamento que ellos sabían, que hacía, que hacía daño. Que no era efectivo, pero aquí se vendió. Aquí se vende de todo. Aquí somos los conejos de India. Las pruebas aquí, en cierto modo, muchas pruebas aquí, de medicamentos y de cosas que realmente, pues no son eficientes. No son eficientes. Entonces, llega el juicio, ahora que tienen que indemnizarlo, a estas personas, que algunos posiblemente hayan muerto ya, pues, 50 años después, indemnizarlo. Y todavía no está resuelto. posiblemente, posiblemente, que, los abogados alemanes, intentarán de, de mover lo que haya que mover, para al final no pagar. Al final no pagar. Pero es vergonzoso, eh, que en España se haya tenido, todo lo que llevamos de la llamada democracia, entre comillas, todo lo que llevamos, y 10 o 15 años del franquismo. y hasta ahora, respiran ahora, a los 50 años, pues eso es increíble. Eso es increíble. Así que, eso es para estar indignado, porque, yo creo que esto, en otros países, de los llamados civilizados, de Europa, yo creo que esto no, no ocurre. Eso ocurre aquí, porque aquí somos, pues eso, somos europeos ahora, pero, europeos nada. Para lo que ellos quieren, para el euro. para todo lo demás, nada. Así que, no tengo más que decirle, porque podías, dar datos, de nombre, de una serie de cosas, pero yo creo que con esto, es suficiente. Con saber que, que se puede tener, unos papeles, un caso, eh, judicial, tenerlo ahí, metido en un cajón, 50 años. Vamos, es que yo, eso es increíble. Así que, si os ha gustado, el, el video, suscribirse, o poner me gusta. ¿Vale? a todo lo que, eh.